Con muchos problemas, tuve problemas con el roadbook, un poco con la carburación, pero bueno, estamos empezando y contentos y agradecidos a Dios porque la carrera es bien prolija, sin caída, bueno, como te digo, esto recién comienza y mañana esperemos reponer posiciones. Sin duda que sí, es lo que más me puso como objetivo. Tenemos cinco días de carrera todavía, entonces hoy fue muy complicado, muy roto el trazo, pero bueno, esto es así y contento de poder estar acá en Argentina corriendo esta carrera tan linda como es el desafío Ruta 40. Igual me imagino el plato fuerte para vos y lo que más esperás es Fiambalá, ¿no? Sin duda, es lo que esperamos y bueno, esto como te digo, hay todavía muchas cosas lindas que vienen y estamos preparados para poder afrontarlo. ¿La moto cómo la sentiste? Y la moto está bien, está bien, mi gente, mi equipo, mi mecánico Abel, el equipo X-Ride está haciendo un buen trabajo. Entonces, esto recién empieza, hay detalles que hay que cubrirlo, pero bueno, contento en líneas generales.